1996 Muchas personas criticaban este género Pero el DJ Capulina Era el que ponía el ritmo 1999 Se convirtió en el primer productor De este fucking género Nadie se atrevió Que lo hizo Y él lo pegó en el país Guayaquil, Ecuador En el año 2000 Se posesionó Como el mejor productor de reggae Aquí en el país En este año 2006 Junto a Roger Heaton Hace el mejor disco de la historia en el Ecuador Guayaquil, Ecuador Guayaquil, Ecuador DJ Capulina, El Caporal Roger Heaton Roger Heaton Que los pone en alto Esto es la verdadera escuela The Real School Todos tratan Pero nunca Nunca van a poder Son sus mentes inferiores Contra estas dos mentes superiores Roger Heaton Roger Heaton Y DJ Capulina Ellos son Los verdaderos Los que representan Los que traen nuevas ideas Esta escuela solo están los mejores Muchos critican Muchos hablan Muchos vociferan Pero no hacen nada Es hora Es hora de que se callen los ecos Las voces escuchen Roger Heaton El que los pone en alto DJ Capulina El Caporal Presenta The Real School La verdadera escuela Escuchen Lo mejor del género Escuchen Lo mejor del género El terror Y esta es la verdadera escuela El terror El terror El que los pone en algo Roger Heaton Si usted quiere mamá Dame más un proyecto Bien arrebatado Demuéstrame mami como tu eres Bien arrebatado Así que dale duro porque vengo con lo que siempre te mueve Bien arrebatado Me gusta mi choc, eres mucho majo como tu quieres Bien arrebatado Si tu quieres mamas dale majo y aquí vienes Bien arrebatado Demuéstrame mami como tu eres Bien arrebatado Dale y enciéndete que esto me viene El rapón de la Rul Esto se puso cool No se me toque azul Pero escuché mi tum tum Quiere representarnos en la verdadera school Quiere bailarlo full Esto se rum Estoy sembrando el parco El rapero mas rapido Sacando los petangos No se suelta el lunático Que se le cuelga un pepita Dejando a toditos palidos Bien recensado, también mi recelerado Es la verdadera escuela Me gusta mi choc, eres mucho majo y como tu quieres Bien arrebatado Si tu quieres mamas dale majo y aquí vienes Bien arrebatado Demuéstrame mami como tu eres Bien arrebatado Así que dale duro porque vengo con lo que siempre te mueve Bien arrebatado Me gusta mi choc, eres mucho majo y como tu quieres Bien arrebatado Si tu quieres mamas dale majo y aquí vienes Bien arrebatado Cuéntame mami como tu eres Bien arrebatado Dale y enciendete que tú te vienes Bien arrebatado Soy de Kiddisi No te me pucas mi bici No te voy a poner y si Si lo quieres solo bici Y los dos tienen aquí Con la Ford y con los cici Tengo mucho majo y mi club Para los raperos de MCT Así que va mi baby lising Aquí esta el posilidad y manchín Si diri si te quieres mas feeling Yo vengo chile Bien agresivo aquí Voy a ponerle fin a los que me ganaron mami Así que aquí esta el angelo full de Guayaquil Yo tengo práctica Yo tengo la mentira y tengo mucha práctica También tengo todas las técnicas Si tu quieres te regalo mi temática Este es el posilio que tu para mi Si tu quieres lo que tengo mami falo a mi Salvo a todos los raperos de guayaquil La verdadera escuela capulina y el mayerín Dejé nuevamente conocido como el hírico Soy el periódito de la venta y tílico También te quemo como el sitio pura nítrico Aquí llego al verídico Yo como he reído No se me fue que estengo Dejé nuevamenteachimalo El único ráneo viejo de loshedos Que la vista de mi cara En la vida de acá en el cuaderno Soy yo Que la vida de mi chope Dejéna mucho mamá Vengo con tu quiere Bien arrebatado Si te quieres mas No dale maja como yo Ni me quieres Bien arrebatado Leув לי más trampé mami como tu eres Bien arrebatado Así que dale duro porque no dy Bien arrebatado Dejále mi chope Dejéna mucho mamá Vengo con tu default Quien te quiere Bien arrebatado Si te quieres más ¡V runtime mami como tu eres Bien arrebatado! Dale y enciende este quinto que viene. ¡Y el arrebató! ¡Como, men! Ya es tiempo de que se callen los ecos. ¡Y el arrebató! Y que suenen las voces. La verdadera escuela. ¡Y el arrebató! Capulina el caporal. El Roger Heitz. El que los pone en algo. ¡Y el arrebató! Y el abanderado de la verdadera escuela. ¡Y el arrebató! Con los escolgas. Indianápolis. Chicago. Guayaquil. Con K. Y WL. Yo yo el lengua. El abanderado de la verdadera escuela. Con dos nuevas escoltas. KVD. Y Misteru. ¡Y el arrebató! ¡Y el arrebató! ¡Y el arrebató! El abanderado de la verdadera escuela. ¡Y el arrebató! 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 Quiero que muevas, sacudas, tus cuerpos son de mi rima. ¡Voy, dan, dan! Este es mi ritmo que suena. Bájate que te invito a bailar en la escuela. ¡Voy, vas, usted, mi vergüenza y baila tu nena! ¡La frina! ¡Que se me alayale en la cadera! ¡Voy, dan, dan! Este es mi ritmo que suena. Bájate que te invito a bailar en la escuela. ¡Voy, vas, usted, mi vergüenza y baila tu nena! ¡Voy, vas, usted, mi vergüenza y baila tu nena! ¡Rómame a mendi, alma que soba! ¡Ya te voy a censurar! ¡Voy, vay, ante, y ágárate más! ¡Ya te voy a censurar! ¡Ya te voy a censurar! ¡Ya te voy a censurar! ¡ rzecz głosada, mi vergüenza y baila tu nena! ¡Voy, vas, usted, mi vergüenza y baila tu nena! ¡Ya te voy a censurar! Pago duro, duro, una reggaetonera Pago duro, duro, una reggaetonera Te voy a hacer sudar Estos son tus escuelas, Baby D y Mr. U. Con DJ Capulina, el caporal, Roger G, hay que los pone en algo, venga ahora, lo van a poner en todo, porque nosotros somos la verdadera escuela. Hey! 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 Déjame todo lo que puede hacer tu cintura Sin censura, dale sin censura Porque tu cuerpo mamiato, forma la locura Me gusta su cintura, me gusta su postura A los hombres a la boca la llaman porque es toda una hermosura A los hombres a la boca la llaman porque es toda una hermosura Soltera con la cintura Soltera con la cintura, que esta meñando con locura Soltera con la cintura Soltera con la cintura, soltera con la cintura Soltera con la cintura que está meñando con locura Desde la noche, yo prendo mi coche Me voy paladico, ya todo está listo Las gatas janeando, los perros perreando Mujeres gritando, que le están gozando Desde la noche yo prendo mi coche Me voy paladico, ya todo está listo Las gatas janeando, los perros perreando Mujeres gritando, que le están gozando Desde la noche yo prendo mi coche Me voy paladico, ya todo está listo Las gatas janeando, los perros perreando Mujeres gritando, que le están gozando Sal, censura, dale, sin censura Contrame todo lo que puede hacer tu cintura Sin censura, dale, sin censura Colme tu cuerpo, mami, a transformar la locura Sin censura, dale, sin censura Contrame todo lo que puede hacer tu cintura Sin censura, dale, sin censura Colme tu cuerpo, mami, a transformar la locura Star Squad, el extrimán Presente en la verdadera escuela Y les presento a la nueva actividad ¡Aquídate! ¡Aquídate! ¡Dónde! Con tu perfuma también, solo ven y aflojate Y esta noche quiero que me toques con tu guarda choque Ya la disto, te hago el enfoque, te metieras para que te toque Y luego tú me dices ¡Racidame un toque! Con tu perfuma también, solo ven y aflojate Esta noche quiero que me toques con tu guarda choque Ya la disto, te hago el enfoque, te metieras para que te toque Y luego tú me dices ¡Racidame un toque! Vete para que me toques Sé que quieres que yo te devore Con el tiempo solo vas a ver cómo te pones Porque yo sé que tú tienes eso Me atoré ¿Tú quieres que tenga lo pego? Entonces me dame la orden y abuse Yo quiero que tú me roces Y que me choques con tu guarda choque Busca que yo te calcule Si yo le obligue a ti te pule Toda mi tiene que contigo me escape y luego de ti me chule La verdad y no te sume Yo me creo que el tiempo te sume Porque me vuelve loco Porque el tiempo se guarda lo que tú no puedes Tú quieres mami, que yo te male No te separe Siente lo que sabe de lo que tú tienes que dame Tú quieres mami, que yo te male No te separe Siente lo que sabe de lo que tú tienes dame Soy tu perfuma también, solo ven y aflojate Esta noche quiero que me toques con tu guarda choque Ya la disto, te hago el enfoque Te me tiras para que te toques Y luego tú me dices Tocina mi toque Con tu perfuma también, solo ven y aflojate Esta noche quiero que me choques con tu guarda choque Ya la disto, te hago el enfoque Te me tiras para que te toques Y luego tú me dices Tocina mi toque Mientras te observan y vuelan Crean dos nuevas escuelas Es la verdadera escuela Mientras otros vuelan Con Dios se prepara y arranca Con palma como el café se cuela Vente nena Hoy voy a hacerte a mi presa Y sobre ti regale mi mesa Dale con fuerza, DJ Camplina suelta Que este hombre no inventa Quien igualiza te es Soy mamá, solo ven y aflojate Con tu perfuma también Esto es la verdadera escuela Esta noche quiero que me toques Y este no es ningún total De la disto, te hago el enfoque Este estoy bien Y luego tú me dices Te me tiras para que te toques Y luego tú me dices Así de en tu toque Y luego tú me dices Así de en tu toque Los maderas de guerreros En la verdadera escuela Don J Este no es dos nadie Este es el don que Chris Peck yo Representando Aplastando a todos Fucking novato Did it? Don J Chris Peck yo Roger Heats El que lo pone en algo DJ Camplina El caporal En la verdadera escuela Animal Yo Yo Roger Heats DJ Camplina Representando Ecuatorianos Hasta el fin del mundo Y tres cuadras más allá Don J Don J Don J Chris Peck yo The real school La verdadera escuela Yo Yo Let's go ней ¡Jaja! No je Hasta que salga el sol ¡Y a esta noche hasta que salga el sol! Bailando a son del rumbo Tu cuerpo está sudando Pero bailando al son del tembón Ay, en la noche hasta que salga el sol Bailando al son del tembón Tu cuerpo está sugirando Pero bailando mami, mira, voy al son del tembón Ella es que es la pura, que me lleva la locura Pero va a esta noche mami, vamos a darte de la dura Ella es que es la pura, pero mami tú estás chula Con tu minifuera de la toa y mueve la cintura Ella es que es la pura, que me lleva la locura Pero va a esta noche mami, vamos a darte de la dura Ella es que es la pura, pero mami tú estás chula Con tu minifuera de la toa y mueve la cintura Baila, baila la toa y tú te mueves con el flow Mueve, mueve cintura, tú te enchulas al son del tembón Baila, baila la toa y tú te enchulas al son del tembón Baila, baila morena, mueve, mueve morena Baila, baila morena, mueve, mueve morena Baila, baila morena, mueve, mueve morena Bailando al son del tembón Esta noche hasta que salga el sol Bailando al son del tembón Tu cuerpo está sudando Pero bailando al son del tembón Baila, baila la toa y tú te enchulas al son del tembón Baila, baila la toa y tú te enchulas al son del tembón La chica a mí me piden Dale, dale, dale Si es lo que quiere ya Toma, toma La chica a mí me piden Dale, dale Si es lo que quiere ya Toma, toma La chica a mí me piden Dale, dale Si es lo que quiere ya Toma, toma La chica a mí me piden Aguivale Baila la toa y tú te enchulas al son del tembón Tu cuerpo está sudando, pero bailando al son del dembow Esta noche hasta que salga el sol, bailando al son del dembow Tu cuerpo está sudando, pero bailando al son del dembow Original Carbic, ya tu sabes Y el capulina, el caporal, y el hit es que nos ponen algo Esta es la verdadera escuela Nosotros somos los maestros, ya tu sabes En esta escuela, yo si tengo el titulo Ya tu sabes Original Carbic, representando Los maestros Yo, oveja negra el man, junto a la dama de la lírica Ella no necesita presentación, tebrasca, la más que canta Y yo voy pa' la disco a buscarte a ti, baby Suenan motoras, yo ya estoy aquí Y ahora vamos a ver, como vas a hacer Quiero sentirme tu mujer, y que me hagas desvanecer Suéltate, suéltate, pegaste a mí Esta noche soy de ti Y vamos pa' la camino Que nos vamos a divertir Por eso Dale, que yo me voy contigo Suénalo, que a la hora dale olvido Dale, que no fuimos escondidos Solo me están buscando, chucho, nadie nos ha visto Dale, que yo me voy contigo Suénalo, que a la hora dale olvido Dale, que no fuimos escondidos Solo me están buscando, chucho, nadie nos ha visto Te vejo activar, para el puter de lao No vi meterle duro, tu perfecto asustado No te quiero apagado Suelta, dale, sigue el perro chulao Vámonos conmigo, porque tú lo haces muy bien Estamos en la disco, vente contra la pared Caliéntate papi, que esta noche es Caliéntate papi, que esta noche es Dale, que yo me voy contigo Suénalo, que a la hora dale olvido Dale, que no fuimos escondidos Solo me están buscando, chucho, nadie nos ha visto Dale, que yo me voy contigo Suénalo, que a la hora dale olvido Dale, que no fuimos escondidos Solo están buscando, chucho, nadie nos ha visto Solo en la casa, la que siempre quieres andunguear Tenerte la noche entera, ese es mi plan Bacán, tú sabes, me voy a motivar Tócame pa', perréame atrás Solo en la casa, vengo yo bien duro con mi clan Toca a Capulina, Roger Hill y tu mental Bacán, papi Sony para impulsar Tócame pa', perréame atrás Dale, que yo me voy contigo Suénalo, que a la hora dale olvido Dale, que no fuimos escondidos Solo están buscando, chucho, nadie nos ha visto Dale, que yo me voy contigo Suénalo, que a la hora dale olvido Dale, que no fuimos escondidos Solo están buscando, chucho, nadie nos ha visto DJ Capulina DJ Capulina El caboral, papá Roger Hill El que nos pone en algo Juntos En la verdadera escuela, pa Nebraska, you know The real school The real school Nebraska Junto a los mejores, pa ¿Oviste? ¿Oviste? Tú sabes que la verdad es Vela conmigo Suéltate, te lo digo Este estilo te pongo al tiro, no me retiro pa' la Nena este giro pa' que brinque, salte, vamos a menear los kilos Vengan conmigo, suéltate, te lo digo Este estilo te pongo al tiro, no me retiro pa' la Nena este giro pa' que brinque, salte, vamos a menear los kilos Vacilo, no tengo nada, no tengo pieza y bailen conmigo La pena, ey, tú sabes yo soy adeguera Si nos paramos frente a mí, bailamos al sol que quiera, bailen conmigo Menea, saranea esa cadera, como tú quieras La cosa es que se menea, si no cumplea, ya sabes, la cosa es fea Los chamaquitos se aceleran y la neta los frontea Conmigo, suéltate, te lo digo Este estilo te pongo al tiro, no me retiro pa' la Nena este giro pa' que brinque, salte, vamos a menear los kilos Vacilo, baila conmigo, suéltate, te lo digo Este estilo te pongo al tiro, no me retiro pa' la Nena este giro pa' que brinque, salte, vamos a menear los kilos Me provoca tu meneo, baila conmigo Show me what you got, baby, quítate el vestido Mientras bailo tras de ti, acaricio tu amplio Disfruto de lo tuyo y tú disfruta de lo mío Bala purpo, pa' que se sienta tú Pa' que sigas bricando, super por la multitud Nadie se menea como tú If you wanna dance with me, yo tonight it's me and you Suelta que te lo digo, este estilo Te pongo al tiro, no me retiro pala Nadie en este giro, pa' que brinque, salte Vamos a menear los hilos, vacilo Baila conmigo, suelta que te lo digo Este estilo te pongo al tiro, no me retiro pala Nadie en este giro, pa' que brinque, salte Vamos a menear los hilos, vacilo No estoy costado, te empiezo, bailen conmigo La pena, hey, tú sabes yo soy la de vera Si me paraste frente mío y bailamos al sol que quiera Bailen conmigo, hey, como la menea Sarandea esa cadera, como tú quieras No, tú sabes que se menea Si no cumplía, ya sabes, la cosa se menea Los chamajitos se aceleran y la dejas los sentían Conmigo, suelta que te lo digo Este estilo te pongo al tiro, no me retiro pala Nadie en este giro, pa' que brinque, salte Vamos a menear los hilos, vacilo No estoy costado, suelta que te lo digo Este estilo te pongo al tiro, no me retiro pala Nadie en este giro, pa' que brinque, salte Vamos a menear los hilos, vacilo C-B-N, yeah, C-B-N, A-B-I, Don Cable, Cusco, Incombine, A-B-K Poniendolo a bailar anyway Llegaron los ecuadores, a pagar a los que supecamente son mejores Y acá de ser bien fuerte, que nos quedamos Le cueste a quien le cueste DJ Capulina DJ Capulina DJ Capulina Esta es la verdadera escuela Lo real Aquí estás escuchando A Mr. Wilson M.L P-P-U Dile Capulina Roger Heap Esta loca esta buena para ir de mediaqueo Ay, me cancha deo Yo le quiero단 hermano cada vez que yo la veo Ay, me cancha deo ¿Te gusta lo que he dado o te gusta los cerneros? Ay, me cancha deo No te hagan la difícil dime cuando es que nos vemos Ay, me cancha deo Se te ve un tirín con ese titrín Y tengo muchas ganas de ponerme in Pa' ponerte swing, limón Bacardín Y ya tu sabes donde es que esta la suite del pareo Eso es que quiero quitarte si te veo No te hagas tu la loca ese que tienes deseo De ser tu mi Julieta y yo siempre tu Romeo Esta lista pa' el perreo Me llevo a tu casa cuando empiezo el manganero Vamos a toda la noche bailoteo, brincoteo Quiero hacerte cosas que terminen en Esa lona esta buena para ir de bellaqueo Yo le quiero mal a malo cada vez que yo la veo Te gustan los quedados o te gustan los cerneros Donde hagas la dificil dime cuando es que nos vemos Dale mamacita si te veo yo me erizo Cuando soy de Philly pues nos vamos hacia el piso Tu eres mi Julieta y yo quiero ser el revisor Si tienes muchas amas pues nos vayas con el tronis Attention, llegó el solteration El papi en la location Nos vamos a bajar Y poco relajación Tu sabes, short Todo el mundo es criticación Me importa un cara, hey, hey, hey Attention, llegó el solteration El papi en la location Nos vamos a bajar Y poco relajación Tu sabes, short Todo el mundo es criticación Me importa un cara, hey, hey, hey Esa lona esta buena para ir de bellaqueo Hey, 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 hey ¿sabes dónde es que está la suite? Atención, llegó el Sopteration, el papi en la location nos vamos a bajar yo, un poco relajé si a ti sabes, shorty, todo el mundo Critication me pongo cara, he, he, he Atención, llegó el Sopteration, el papi en la location nos vamos a bajar yo, un poco relajé si a ti sabes, shorty, todo el mundo Critication me pongo cara, he, he, he esta Peter Winton, nuevamente, montando lo real ya pasamos, mames, bailoteando la verdadera escuela, el tío Capulina el caporal, el que los pone en algo rollejín, oye, en los mundiales representando, el rodaldiño del reggaetón jajajaja, escuchaste el rodaldiño del reggaetón, oíste bien haciendo su mejor jugada, puro gole espera pronto, invadiendo el planeta la revolución del género world, world, Mr. Winton M.L. poco. Capulina Roger Hint oye! Lego music! Lego music! Lego music! Lego music! el cacheteo... la verdadera escuela tengo guayaquil el propio pré st pain ¡Oye! 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 Escapulina, escapulada, eso es la verdadera escuela Santungiando, pa' la mamá, tío y abuela Eso es lo que es, ganchonquila Oye, matando lo que es comercial Reggaetón, reggaetán Y no soltarte, mami, como el cony Robux Pony Oye, Fanny, yo quiero conocer ese lindo juzgari Dederte toda la noche y no soltarte, mami Hacerte brindar como el cony Robux Pony Oye, Fanny, yo quiero conocer ese lindo juzgari Dederte toda la noche y no soltarte, mami Hacerte brindar como el cony Robux Pony Escapulina Si te bajas, te mueves, te chulas, sacas pijamas Me gusta que tú te pongas en el filito de la cama Te rajo, ya la turraja, con ramas, llamas, majalas Despierta toda la noche, dormida por la mañana Que bajas, te mueves, te chulas, sacas pijamas Me gusta que tú te pongas en el filito de la cama Te rajo, ya la turraja, con ramas, llamas, majalas Despierta toda la noche, dormida por la mañana Oye, Fanny, yo quiero conocer ese lindo juzgari Dederte toda la noche y no soltarte, mami Hacerte brindar como el cony Robux Pony Oye, Fanny, yo quiero conocer ese lindo juzgari Tundo juzgari, dederte toda la noche y no soltarte, mami Hacerte brindar como el cony Robux Pony Te voy a contar la verita y te canto la plena Dime que come, que te ve bien buena Y que no sufra la vieja tu abuela Te voy a chupar todita hasta la muela Oye, Fanny, tú es un año y a mí me vuelves loco Se me sale la papa y ya estás moco No te hagas la apretada, tú no eres coco Yo sale tu vacila con más de ocho Oye, Fanny, yo quiero conocer ese lindo juzgari Dederte toda la noche y no soltarte, mami Hacerte brindar como el cony Robux Pony Oye, Fanny, yo quiero conocer ese lindo juzgari Dederte toda la noche y no soltarte, mami Hacerte brindar como el cony Robux Pony Yo, DJ Campulina, el caporal Oye, el que los pone en algo Chavo Juan, Charlie B.A. En la verdadera escuela Chavo Juan, Charlie B.A. Yo, oveja negra, el man Black window, el trencero DJ Campulina, el caporal Roger Hill, el que los pone en algo Respect, la verdadera escuela Y el school, ecualízate Dale lento, un caballo Dale lento cuando te pidas gluteo Dale lento, con el gluteo Y si lo mueves lento, contigo yo me quedo Dale lento, chavajeo Dale lento cuando te pidas gluteo Dale lento, con el gluteo Y si lo mueves lento, lento Dale lenteo, dale gluteo Dale mamita chula que quita su negro feo Dale gluteo, dale lenteo Pégate, pégate pa' que te sienta mi corteo Dale lenteo, dale gluteo Dale mamita chula que quita su negro feo Dale gluteo, dale lenteo Pégate, pégate pa' que te sienta mi corteo Y si lo haces bien, lo mueves bien Se nota que en la risca tú si quieres Vámonos pa' un hotel, para tener Tú que no salgo bien hasta el amanecer Y si lo haces bien, lo mueves bien Se nota que en la risca tú si quieres Vámonos pa' un hotel, para tener Tú que no salgo bien hasta el amanecer Dale lento, un caballo Dale lento cuando te pidas gluteo Dale lento, con el gluteo Y si lo mueves lento contigo yo me quedo Dale lento, un caballo Dale lento cuando te pidas gluteo Dale lento, con el gluteo Y si lo mueves lento contigo yo me quedo Esto no es solo pa' los gangsters Es pa' la chica firila de barrio elegante Mi gente ya sabe que yo soy el cantante Que le meten el pecho a quien me plante Y las mujeres, si lo maliante Y acepta que lo mío mejor que lo tuyo salte Para yo destrozarte, quiero yo devorarte Dale lento, dale gluteo, parte por parte Y las mujeres, si lo maliante Y acepta que lo mío mejor que lo tuyo salte Para yo destrozarte, quiero yo devorarte Dale lento, dale gluteo, parte por parte Dale lento, un caballo La verdadera escuela Dale lento, con el gluteo Actualízate Dale lento, un caballo Dale lento cuando te pidas gluteo Dale lento, con el gluteo Y si lo mueves lento contigo yo me quedo Y si lo haces bien, lo mueves bien Se nota que en la ruta tú si quieres Vámonos pa' un hotel, para tener Tu piel rezando tu piel hasta el amanecer Y si lo haces bien, lo mueves bien Se nota que en la ruta tú si quieres Vámonos pa' un hotel, para tener Tu piel rezando tu piel hasta el amanecer Yo, el alumno de la vieja escuela En la verdadera escuela Oveja negra, el man Black Window, el trencero DJ Capulino, oveja negra, el man Los Madera, de Guerrero The Real School, Roger Heath El que los pone en algo Equalízate Respect, yo Equalizando el género La verdadera escuela Lo mejor del género Ecuatorianos hasta el fin del mundo Y tres cuadras más allá Well maker, al día Good looking, lo mejor del género Eso queda Y recuerdos Gente en lo que debe Futuro Energía Isa Lo botago Soy Black Sí Lo Cos 2 Muy bien Bien Esta noche tengo que salirte a buscar Y he jurado por el cielo que te voy a encontrar Porque me han contado que Habías dejado de querer Eso no lo puedo hacer Porque me han contado que Habías dejado de querer Y eso no lo puedo hacer Y es que yo no puedo aceptar Que tú me dejes solo, mami, eso no va a pasar Porque sin tu cariño yo me puedo hasta matar Tú sabes que contigo yo me voy hasta el final Porque tú eres la cosa que me ilumina Todo lo que necesito, mami, tú eres mi vitamina Tú sabes que por ti no dejes la mala presia Y no me digas que no, porque eso tú ya lo sabías Así que no, no puede ser Perder así a mi mujer ¿Cómo va a ser? Te quiero ver para tener Hechece de abrazarte y besarte y tenerte otra vez Así que no, no puede ser Perder así a mi mujer ¿Cómo va a ser? Te quiero ver para tener Hechece de abrazarte y besarte y tenerte otra vez Esta noche tengo que salirte a buscar Y he jurado por el cielo que te voy a encontrar Porque me he encontrado en mi mujer Porque me he encontrado en mi mujer Porque me he encontrado en mi mujer Para cuando me he encontrado en mi mujer Acariciar tu piel, tus labios de piel Y tú verás como lo nuestro prevalece Lo que dijo es verdad, me sale del alma Y nunca desde tu mamita que te voy a dejar Yo, 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 yo The Real School La verdadera escuela Así que no, no puede ser, perder así a mi mujer ¿Cómo va a ser? Te quiero ver para tener Echarse de abrazarte y besarte y tenerte otra vez Así que no, no puede ser, perder así a mi mujer ¿Cómo va a ser? Te quiero ver para tener Echarse de abrazarte y besarte y tenerte otra vez Esta noche tengo que salirte a buscar Y he jurado por el cielo que te voy a encontrar Porque me han contado que hayas dejado que quedé Eso no lo puedo hacer acá Porque me han contado que hayas dejado que quedé Eso no lo puedo hacer acá Un piancheo, un piancheo Reggaetoneo, reggaetoneo Chino Star, el melodioso Ya ves como mi gente se me produce Este está debilado Chino Star, el melodioso Repartiendo música DJ Capulina, oveja negra en el mar Los maderas de guerreros Nosotros sí sabemos The Real School Hey yo, locote Don't money Y play The Real School Bandolera Yo te quiero tener Toda la noche mujer Hasta el amanecer BANDOLERA Ay bandolera Yo te quiero tener Toda la noche mujer Hasta el amanecer Bandolera Ya tu sabes que este por a ti es bellaquera Vamonos pa´l monte que dame la guayabera No te hagas la loca los que quiere mi cartera Por eso todo el mundo a ti te llama BANDOLERA Ya tu sabes que este por a ti es bellaquera Vamonos pa´l monte que dame la guayabera No te hagas la loca los que quiere mi cartera Por eso todo el muro así se llama bandolera Nunca andas sola, con un truco de gata que le gusta la pabola Ella está bien buena por eso no para bola Tiene que cuidarte porque anda con pistola Bandola, vámonos a sola ¿Qué te gustaría jugar solo de rococola? No me digas cholo porque tú eres mi chola Deja que te agarre, te encargo mi pistola Yo te quiero tener toda la noche mujer Hasta el amanecer Ay bandolera Yo te quiero tener toda la noche mujer Hasta el amanecer Dale pues ata, ponte esa falda Quiero esta noche chula, yo ser tu hombre Dale me encanta, tú me arrebata Quiero esta noche chula, yo compro acerque Dale pues ata, ponte esa falda Quiero esta noche chula, yo ser tu hombre Dale me encanta, tú me arrebata Quiero esta noche chula, yo compro acerque Bandolera, ya tú sabes quién te pone a ti en bellaquera Vámonos pa'l monte, quítame la guayabera No te hagas la loca, lo que quiere mi cartera Por eso todo el mundo así te llama bandolera Ya tú sabes quién te pone a ti en bellaquera Vámonos pa'l monte, vámonos pa'l monte, quítame la guayabera No te hagas la loca, lo que quiere mi cartera Por eso todo el mundo así te llama bandolera Bandolera, nunca anda sola, nunca anda sola Y no para bola, pero ella no sabe que yo cargo mi pistola Bandolera, ya tú sabes quién te pone a ti en bellaquera Vamos pa'l monte pa'l monte pa'l romperte la frontera Si yo soy tu vaquero, tú serás mi vaquera Cuidado bandolera Bandolera, que voy a soltarte como si fuera una fiera Que voy a soltarte como si fuera una fiera Que voy a soltarte como si fuera una fiera Cuidado bandolera Bandolera, yo te quiero tener Toda la noche mujer, hasta el amanecer Ay bandolera, yo te quiero tener Toda la noche mujer, hasta el amanecer Oh mani, Lex, Locote, Capulina, Voyager El que lo pone en algo Esto es la verdadera escuela Hey yo, ya tú sabes más, ya tú sabes más No me canso de decirlo Los mejores, estamos los mejores El Real School, la verdadera escuela Que se te grave, la verdadera escuela You know Lo mejor del género, oveja negra Si o no Lo mejor del género Tú sabes Yo, oveja negra, el man Presenta en la verdadera escuela A los dos aces del género Nandri y Dux N y D En la cama buena, pa' que te gusta Si te lo pongo Lo que te gusta King, giri, gongo En la cama buena, pa' que te gusta Si te lo pongo Lo que te gusta King, giri, gongo Dale hasta arriba y baja Vamos a darle al pombo, mami Lo que te gusta King, giri, gongo Subi, baja, subi, baja Llega a la otra escala Subi, baja, subi, baja Llego a la otra escala Subi, baja, subi, baja Llega a la otra escala Yo sé que te gusta Lo que te gusta Mami, te regaja Subi, baja, subi, baja Llega a la otra escala Subi, baja, subi, baja Llego a la otra escala Subi, baja, subi, baja Llega a la otra escala Yo sé que te gusta Cuando Dux Te regaja Dale mami, te baja, quiero montarla de fina, que fue que te encaja Cuando vas para la lucha, todo el mundo descaja Llegaron el nivel, los tigres, ven paga Dale mami, te baja, quiero montarla de fina, que fue que te encaja Cuando vas para la lucha, todo el mundo descaja Llegaron el nivel, los tigres, ven paga Mami dale al tombo, como tú quieras yo te lo pongo Cada vez que me ves te motiva, lo pides, yo no me opongo Sabes que si me buscas me salgo contigo, yo no respondo Sé que quieres que te suba en el gingiringongo Mami dale al tombo, como tú quieras yo te lo pongo Cada vez que me ves te motiva, lo pides, yo no me opongo Sabes que si me buscas me salgo contigo, yo no respondo Tienes que ser salido en mi, gingiringongo En la casa buena, pa' que te gusta, si te lo pongo Lo que te gusta, gingiringongo Dale hasta arriba y baja, vamos a darle al tombo Lo que te gusta, gingiringongo En la casa buena, pa' que te gusta, si te lo pongo Lo que te gusta, gingiringongo Dale hasta arriba y baja, vamos a darle al tombo Mami, lo que te gusta, gingiringongo Subi, baja, subi, baja, llega a la otra escala Subi, baja, subi, baja, llego a la otra escala Subi, baja, subi, baja, llega a la otra escala Yo sé que te gusta cuando te animas y te lo encaja Subi, baja, subi, baja, llega a la otra escala Subi, baja, subi, baja, llego a la otra escala Subi, baja, subi, baja, llega a la otra escala Yo sé que te gusta cuando tú te lo encaja DJ Caputa Dejala que se active, no sirve que se esquive su peguin guiringongo, demuestra que eres la y le recito un chupi baja, pues yo te doy matajarile, hazlo como quieras y que tu cuerpo vacile. Que se active, no sirve que se esquive su peguin guiringongo, demuestra que eres la y le recito un chupi baja, pues yo te doy matajarile, hazlo como quieras y que tu cuerpo vacile. Sube, sube, dale trepa hasta el quinguiringongo, cuando quieras, como quieras que yo te lo pongo. No te hagas que Dios saque donde te os asombro, así que pídelo ahora. El quinguiringongo, sube, sube, dale trepa hasta el quinguiringongo, cuando quieras, como quieras que yo te lo pongo, no te hagas que Dios saque donde te os asombro, así que pídelo ahora. El quinguiringongo, dale hasta arriba y baja, vamos a darle al bombo, lo que te gusta. Esta cosa buena y pa' que te gusta, si te lo pongo, lo que te gusta. Dale hasta arriba y baja, vamos a darle al bombo, mami, lo que te gusta. Sube, sube, baja, sube, baja, llega a la otra escala, sube, baja, sube, baja, llego a la otra escala. Sube, baja, sube, baja, llega a la otra escala, yo sé que te gusta cuando nadie más me te lo gana. Sube, baja, sube, baja, llega a la otra escala, sube, baja, sube, baja, llego a la otra escala, sube, baja, sube, baja, llega a la otra escala, yo sé que te gusta cuando tú te recajas. DJ Camplina, el camarada, Nandi, Nandi y Dux, NG, Roger Hill, el que los pone mal, estuvo de la pila del pacífico, en la verdadera escuela, Nandi y Dux, nos hace, oíme, porque somos los que estamos, y estamos los que somos, NG, Nandi, Nandi y Dux, más, 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 más. Música Ma'a, ta'a, ta'a, ta'o, va, mi mamá, papá, te guste. Y rumba pa' que baile la cachorro y lo pelao, Camina derecho y no mire pa' ningún lao, Camina equilibrado pa' que te guste. Cuidado, mamá que baila el cachorro y la pelada, la clave, la clave, la clave, la clave, la clave, la playa guileña, esta escuela hasta que suena mezclando salsa, reggaeton y botando la capela, que esto es candela, que te quema la culina, te dejo suéltalo para que lo sienta con pimienta, para que te quita lo que mienta, que le atre y le explique, que le dice bien la jeta, pa' que sientan el sabor de rollequilla, azúcar que se le acrú, vacilándome a fútbol, que lo colpana hasta que amanezca, camina de leche y no mire pa' ningún lado, camina de equilibrado, pana, te mucho Cuidado, pa' que baila el cachorro y lo pelada, la clave, la clave, la clave, la clave, la clave, manina derecho y no mires maldito por el lado, camina de equilibrado, pana, ten mucho cuidado, pa' que baila el cachorro y lo pelada, la clave, la clave, la clave, la clave, la clave, Camina por la calle con el sombrero pa' un lado, acomete un bajo que llevan los bacanaos, xl que el galán, bacán, bacalao, hay que en la senseu baila bellao, Mírase para un lado, fuera tocados al lado Madera de Guayacán, esto lo tengo probado Rumba para cachorro y también para los pelados The real school, que se te quede grabado Rumba para el otro lado Con mi sacha reggaetón yo vengo bien parado Rumba para el otro lado Con la verdadera escuela si estamos bien pegados Baila derecho y no mire pa' ningún lado También equilibrado, pana, ten mucho cuidado A pa' que baile la cachorro y los pelados Dame la clave Esta es la verdadera escuela Con un pack Capulina, el caporal Roger Heade, el que los pone en algo ¿Tú sabes? The real school Y esto es Para que bailes Caminadero, churro, mire pa' ningún lado Camina equilibrado, pana, ten mucho cuidado Rumba para que baile la cachorro y los pelados Dame la clave Baila derecho y no mire pa' ningún lado Camina equilibrado, pana, ten mucho cuidado Rumba para que baile la cachorro y los pelados Dame la clave Rumba para el otro lado Bien cool Rumba para el otro lado La verdadera escuela Azotando con estilo Black magic Real school De acuerdo estoy con la tiradera Que si tú me pides leña yo te doy madera O es patillo estoy lista pa' cuando quiera Ya que si eres un tigrillo yo soy una fiera De acuerdo estoy con la tiradera Que si tú me pides leña yo te doy madera O es patillo estoy lista pa' cuando quiera Ya que si eres un tigrillo yo soy una fiera Dereza te me enfrento no vayas a creer Ya que tú estás bregando con cualquier mujer No nunca a la tiradera y es cuando tú vas a ver Que si me activas la fiera yo te puedo hacer correr Oye tú que cabrino en este school te sacia De todas las vidas yo soy una más sabia De mi paso me apartándome tus labias Si tú bien sabes que con nadie quiero mafia De acuerdo estoy con la tiradera Que si tú me pides leña yo te doy madera O es patillo estoy lista pa' cuando quiera Ya que si eres un tigrillo yo soy una fiera De acuerdo estoy con la tiradera Que si tú me pides leña yo te doy madera O es patillo estoy lista pa' cuando quiera Ya que si eres un tigrillo yo soy una fiera Soy flagma y planeando aquí tu deceso Por mientras tú estás quedada estoy buscando yo el progreso Y por eso me he dedicado yo a escucharte Para responderte ahora y con el lírico eliminarte ¿Qué pasó ma? La brújula te falló, la guía se te cayó Me estás tirando ma, que fallo Yo te mato de raíz y te doy por el gallo Ella si tú me tiendas me enveje Soy extra, yo te quise hacer un triste Eso es de chiste Soy el tumor que en tu cabeza insiste Ya lo viste que conmigo te jodiste Con mi tiradera ahora te sepulta y me hiciste De Zapulina De Zapulina De Zaporal Roger El que nos ponen algo De acuerdo estoy con la tiradera Que si tú me pides leña yo te doy madera Hoy pa' ti yo estoy lista pa' cuando quiera Ya que si eres un tigrillo yo soy una fiera De acuerdo estoy con la tiradera Ya que si tú me pides leña yo te doy madera Hoy pa' ti yo estoy lista pa' cuando quiera Ya que si eres un tigrillo yo soy una fiera De acuerdo estoy con la tiradera De Real School De acuerdo estoy con la tiradera Azotando con estilo De acuerdo estoy con la tiradera Like my J De acuerdo estoy con la tiradera De Real School DJ Copulina DJ Copulina El caporal Roger El que los pone en algo Real School Suéltame ese flow Ya no digas más que no Dame tu amor Y aquí estoy yo Para demostrarte Que soy el que te ama Y hoy Pensándonos Amándonos Tú serás mi reina Ya no tengas miedo Tú no sabes cuánto te amo Que por ti he sufrido demasiado Y sé que no puedes comprender Lo que siento por ti Que te pienso niña cada instante Que te quiero ver feliz como antes Mi amor Y aquí estoy yo Para demostrarte Para demostrarte Y soy el que te amo Y soy el que te amo Besándonos Amándonos Tú serás mi reina Que no puedes comprender Lo que no puedes comprender Lo que siento por ti Más junto a mí Y ya no digas más que no Yo, 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 yo Es el que lo pone ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!